Bueno, y el Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental se pronunció por el Anteproyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje que presentó la semana pasada el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, pues advierten que la iniciativa tiene vacíos y carece de contenido ambiental que garantice la gestión sustentable de los residuos, por lo que consideran que está más encaminado a la implementación de un mecanismo privatizador del servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos. Este anteproyecto representa una regresión en el pleno goce de los derechos humanos de las poblaciones y nos preocupa porque en este caso se presentan anteproyectos que su título puede pretender que tienen una buena intención, pero podemos ver que cuando hablamos de la esencia del mismo, realmente lo que vemos es que todas las figuras llevan establecidas, llevan a crear una privatización de un servicio que sabemos que es un servicio público. En el artículo 7 del anteproyecto de ley, en el inciso segundo, se establece parte de las competencias municipales que este anteproyecto le da a las municipalidades y en ese sentido plantea que compete a los municipios promover y garantizar los servicios de gestión de residuos sólidos y esta parte es importante como lo plantea el anteproyecto porque establece que es por sí o a través de la contratación y participación de terceros y estos terceros pueden ser públicos o privados.